de bravo.com Como es, otra vez, otra vez y otra vez Que lo llores start I know what it is Yo, yo moviendo esta mierda Como la ruleta, anoche es frío Brillo en el asfalto, son Me viendo en plástico las ilusiones de los muertos Jodiendo en temo blanco, me sientes Yo, vuelvo a las andadas con un par nuevo Cientos de miradas desde su escritorio Y yo escapo, me río en su cara meditando Yo, vuelvo a entrar al trapo Elevado a dos mil pies del suelo Se manda el hat por todo el edificio Gorras, carros con potencia y ligueros Otros sueñan menos No hay futuro claro Torras pillan pasta sin saber lo que es trabajo Y yo escapo 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 Mi pasta es débil Sueña con noches de gloria y friendly Piensa todo lo que cae del cielo La necesidad apretando el barrio Buscan un presente perfecto Políticos y tiburones en el mismo escenario Que se joda su puesto, sigo subiendo Tiempo va y viene Solos Lucha por tu libre Respeto queda fuera No hippie, no bitches Casi hombres Tiempo va y viene Viene solo Lucha por tu libre Respeto queda fuera No hippie, no bitches Casi hombres Yo 2011 Para decirse sus mierdas Como la fin de mierda En internet Lo asio Lucha por tu libre Lucha por tu Lucha por tu libre